¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver la instalación de un flotador automático para tinacos y cisternas. Este lo compré por Mercado Libre. Hay de distintas marcas y precios, pero el funcionamiento es prácticamente el mismo en todos. Al sacarlo de la caja vemos que contiene el manual de instalación, así como el flotador con un cable y un contropeso, lo que nos indica que es bastante sencillo de instalarlo. El flotador tiene dentro una bola de acero, que es la que activa o desactiva dependiendo de donde se encuentre la bolita. Al estar hacia abajo va a activar la bomba y cuando el agua empiece a llenar el tinaco, por gravedad propia la bolita va a desplazarse al otro lado y va a desactivar la bomba. Para la instalación vamos a necesitar cúter, cinta de aislar, pinzas para cortar el cable y el propio cable. El largo del cable va a depender de la distancia que tiene desde el tinaco hacia la bomba de agua. En el manual nos indica que hay dos tipos de configuraciones, una va a hacer que al bajar el nivel del agua se active la bomba, que es el que nosotros usaremos, ya que estará colocado en el tinaco que se encuentra en la azotea. También está la función que apaga la bomba al bajar el nivel del agua. Esta es útil para ponerla en una cisterna, ya que si esta se vacía y la bomba sigue trabajando, corre el riesgo de quemarse o averiarse. El flotador viene con estos tres cables, un negro que sería la fase y un cable azul y otro café, que son los que van a cortar o activar cada función del flotador. Nosotros en este caso utilizaremos solo los cables negro y azul, por lo que el cable café lo aislaremos. Puede que en otros flotadores los cables vengan en otro color, pero en el manual de instalación especifica la función de cada uno de estos. La instalación es bastante fácil y rápida. Antes de realizarla tenemos que colocar el contrapeso por el cable del flotador. Este nos servirá para regular la altura a la que queremos que se active y apague la bomba. Una vez hecho, vamos a empezar a hacer la conexión con el cable. El cable a pesar de ser blanco, tiene este pequeño grabado, que nos va a permitir identificar la conexión a cada uno de los cables del flotador. Utilizaremos cinta de aislar para hacer las uniones. Como habíamos dicho, primeramente vamos a aislar el cable de color café. Posteriormente, empezaremos a hacer la unión del cable negro y el cable azul. Después de hacer la conexión, toca colocar el flotador en el tinaco. En mi caso, lo vamos a sostener con ayuda de un cincho. Pero si tú lo deseas, puedes hacer una perforación al tinaco con ayuda de un taladro. Para después pasar el cable por el mismo hollito. Vamos a intentar regular la altura, pero esto al final lo puedes ajustar nuevamente. Ya instalado el flotador en el tinaco, vamos a ir abajo, hacia donde se encuentra la bomba. Y haremos la conexión con esta. Primero, tenemos que bajar el cable. En mi instalación ocupe alrededor de 10 metros, ya que el tinaco se encuentra en un segundo nivel y la bomba se encuentra en la planta baja. Teniendo los cables identificados, vamos a cortar los cables de la bomba para hacer la instalación. Identificamos los tres cables de la bomba y vamos a juntar las fases. El neutro lo uniré con el cable azul del flotador y la tierra la dejaré aislada. Vamos a hacer esto procurando aislar bien para evitar algún cortocircuito. Ya que lo tenemos bien unido y aislado, vamos a probarlo. Les recomiendo que primero se asercioran de que todo funciona correctamente antes de ordenar toda su instalación. Una vez terminada la instalación abajo, vamos de nuevo hacia arriba y probamos que el flotador funcione. Como podemos ver, al bajar el flotador, la bola de acero que se encuentra adentro activa la bomba. Y al mover el flotador hacia arriba, la bolita se desplaza apagando esta. Una vez que nos asercioramos de que todo funciona, vamos a regular la altura como mejor se nos acomode. Yo en mi caso voy a regularla a modo de que la bomba se active cuando vaya por debajo de la mitad del nivel del tinaco. Hago esto porque en la parte de abajo no tengo cisterna, tengo otro tinaco más pequeño. Y si dejo que la bomba se active hasta abajo, el tinaco de la planta baja se va a vaciar primero que el de arriba. Y esto puede hacer que se dañe mi bomba. Y listo. Como ven, la instalación es muy sencilla de hacer. Siempre básense en los manuales de instalación para que no se lleven alguna sorpresa. Aún así recuerden aislar bien los cables y asegurarlos de modo que evitemos algún percance futuro. Por mi parte es todo. Estén pendientes al canal ya que estaré subiendo más videos. Si te gusta el contenido, te pido de favor de like, comparte y te suscribas al canal. Si no te gusta de igual manera, comparte y suscríbete. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Chao.